¡Doc! ¿De verdad será la entrega de juguetes bebés más grande que hubo en la historia del hospital? Dijo Stuart que estuviéramos listos. ¿Qué tan grande es la entrega más grande? ¡Muy, muy, muy grande! ¡Oh, sí que es grande! ¿Cuántos juguetes bebés habrá allí adentro? ¡Tenemos una entrega gigante para ti, Doc! Regresaremos más tarde para llevarlo con su mamá al juguete ártico, después de su chequeo, claro. ¿Chequeo? ¿No querrá decir chequeos? ¡Debe haber una tonelada de bebés en esa cesta! Creo que hay uno solo y se llama Mungo. Pero, ¿por qué se necesita una cesta tan grande para un bebé tan pequeñito? No hay una tonelada de bebés. Hay un bebé de una tonelada. ¡Hola, Mungo! Soy la doctora Juguetes y ellos son mis amigos. Te haré un chequeo antes de que vayas a tu nuevo hogar en el juguete ártico. ¡Mungo, miedo! ¡Oh, tranquilo, Mungo! Doc es la mejor doctora para juguetes. Tal vez un abrazo te ayude a sentirte mejor. ¡Ese mamut está más angustiado que una mosca en un museo de ranas! ¡Bueno, puede salir pronto! Este muñeco de nieve tiene frío, lo cual no es poca cosa... ¡No hay que apresurar a Mungo! Es importante esperar hasta que esté listo para salir. ¡Oh, no! ¡Friolín! ¡Qué río! ¡Qué valiente mamut! ¡Gracias, Mungo! Creo que le agradas, Friolín. ¡Friolín! ¡Bueno! ¡Cuidado! ¡Friolín! ¡Me salvó! ¡Oh, no tan fuerte, Mungo! ¡De verdad eres la entrega más grande que hemos recibido! ¡Y también el bebé más grande! Te llevaremos abajo para hacerte un chequeo. ¡Al elevador! ¡Necesitamos agrandar al elevador! Muy bien, Mungo. El consultorio está más adelante. Este mamut es más alto que una jirafa sobre zancos. Mungo, ¿por qué no te agachas? Así podrás caber aquí. Está bien, Friolín. ¡Genial! ¡Ahora sigue a Doc! ¡Au! Creo que además necesitamos agrandar el corredor. Tengo una buenísima idea. Así podríamos llevarte por el corredor como una silla de ruedas. Muy bien, equipo. Llevaremos a Mungo al consultorio. Friolín, tú primero. Como digas, Doc. Síganme. El consultorio está más adelante. Este mamut es inmensamente pesado. Oh, chicos. Dije, síganme. Mungo, no se está moviendo. ¡Ya voy! ¡Mamut positivo! ¡Oh, pies! ¡No me fallen ahora! Tú no tienes pies. ¿Lo recuerdas? ¡Y ahora me lo dices! ¡Sí! ¡Wii! ¡Pumbo! ¡Tranquilos! ¡Los alcanzaremos! ¡Oh, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Oh, guarda! ¡Ay!